Crucelli Rodríguez Álvarez, Envigadeña Ejemplar 2016, Categoría Liderazgo Ciudadano y Comunitario. Quiero felicitar a la compañera Crucelli por su desempeño en el barrio, por los grandes proyectos que ha liderado aquí en el barrio obrero, por ese trabajo comunitario, por la preocupación por la comunidad, porque el barrio obrero siempre se destaque por ser un barrio central y verlo bonito. Mi mamá desde aproximadamente el 2009 ha sido líder social en la Junta de Acción Comunal, en la mesa de trabajo de mujeres, en el compost. Ella estuvo durante el periodo pasado en la Junta de Acción Comunal, donde desarrollamos proyectos de mascotas, festivales de niños, integramos la administración municipal por medio de toda su oferta institucional en el barrio. Este parque donde estamos es uno de los primeros proyectos y de las primeras gestiones que tuvimos. Quiero felicitar a Crucelli por lo bien que se manejó en la Acción Comunal y con todos nosotros. Fue una persona excelente, muy bien se manejó con nosotros y muy bien llevó lo que le pertenecía llevar. Nos manteníamos siempre, siempre muy contentas con ella. Crucelli, te felicitamos por ser una miñadeña en el barrio. ¡Que viva Crucelli! ¡Que viva! ¡Gracias!